Tengo alegría, voto y libertad, tengo una morada para vereda, para vereda. Para vereda, la casa de este oro y el mar de cristal, tengo alegría, voto y libertad, tengo una morada para vereda, para vereda, para vereda, la casa de este oro y el mar de cristal. Tengo alegría, voto y libertad, tengo una morada para vereda, el rey soberano, nadie puede hacer el alcohol, tan como tú ya sabes, el rey soberano. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Vamos a adorarle! ¡Adorarle! ¡Adorarle! ¡Levanta tu mano conmigo! ¡Vamos a adorarle! ¡Adorarle! 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 ¡Y me alegro de Jesús! ¡Apenas puedo dormir! ¡Dormen Dios y el estrés! ¡A con el hambre de mí! ¡Pero si me adiguales! ¡Déjelo a mi defensa! ¡Porque el que tiene a Jesús! ¡Tiene la tranquilidad de atrás! ¡Tranquilidad de atrás! ¡Tranquilidad de atrás! ¡Tranquilidad de toda la tranquilidad! ¡Tranquilidad de atrás! ¡Tranquilidad de atrás! ¡Tranquilidad de toda la tranquilidad! ¡Vamos a adorarle! 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 ¡Vamos a adorarle El mejor de los calanes que es mi maestro El alma se ve serena, quiero ver que lo siento Tengo paz, tengo alegría, tengo consuelo Tengo una casa preciosa que mismo quiero El mejor de los calanes que es mi maestro El alma se ve serena, quiero ver que lo siento Hermano, no se detengan, hermano, sigue adelante 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 Y aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Liberé! ¡Yo soy libre! ¡Liberé! ¡Yo soy libre! ¡Liberé! ¡Si puedes acercarte un poquito más, aprovecha la oportunidad! ¡Se va a bendecir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pero si tú lo crees no digan nada! A mí no me molesta porque lo digan a él, no me molesta. ¡Aleluya! 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 Esta es un bonito amor hermanas Ana, ven, nos ha dado la vida, nos ha dado el ser. Ana, ven, nos ha dado la vida. Nos ha dado el ser, vivo confiado porque tú me guardas. Sé que cuando duermo tú no vuelves de nada, nadie confiará mi marca, vivo seguro. Vivo confiado porque tú me guardas, sé que cuando duermo tú no vuelves de nada, nadie confiará mi marca, vivo seguro. Entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi casa, que me haces mucha falta. Entra en mi casa, entra en mi casa, que me haces mucha falta. Cuando te necesito siempre estar, cuando te necesito siempre estar. Cuando te necesito siempre estar, cuando te necesito siempre estar. Y entra en mi casa, entrando en mi casa, comporiendo canciones con las nubes que me den la gloria. Hoy eres envidiable, eres inigualable, el precio de mi alma, viejos cabros, un precio natal. Hoy eres envidiable, eres inigualable, el precio de mi alma, viejos cabros, un precio natal. Hoy eres envidiable, eres inigualable, eres inigualable, el precio natal. Hoy eres envidiable, eres inigualable, el precio natal. Sales a buscarme, no importándote mi herida Yo ya no te he esperado y vuelvo a sentir tu cariño Ven andeme a buscar, he visto tu amor Me ha podido llorar, siento tu perdón Sales a buscarme, no importándote mi herida Yo ya no te he esperado y vuelvo a sentir tu cariño Ven andeme a buscar, he visto tu amor Tengo de llorar, siento tu perdón Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que querer, si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que querer, si tú conmigo estás Quiero ser, vengo un día agradable Me subas para tu plazo Y solo a ti te agrade Quiero ser, es que un gran amable, que subas a tu flor y solo a ti, gran amable. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Y sana el cuerpo, sana el alma, sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma, sana el cuerpo, sana el alma. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Sale de mi alma, mi boca, me alaba solo a ti. Jesús, Él nunca te defraude, Él es tu amigo bien, Él es tu adoración, en quien puede confiar, en quien pueda soler. Jesús, Él nunca te defraude, cuando te necesito siempre estar. Cuando te necesito siempre estar, cuando te necesito siempre estar, cuando te necesito siempre estar. Cuando te necesito siempre estar, cuando te necesito siempre estar. 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 Amén. 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 ¡Qué maravilloso eres! Para mí la gloria... ¡La gloria es para ti, Dios! ¡Qué ventrita la gloria! ¡Gracias por ver el video! 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 aquí en mi casa, no le tenemos necesidad de demostrar nada, pero sí con una buena ilusión es que sé que si Él me usa, nos va a hacer felices, ay Padre, yo le digo muchas veces al Señor que no tiene la obligación de usarme, muchas veces se lo he dicho, Padre, no tiene la obligación de usarme, pero también le digo, si tú nos usas, nos vas a hacer felices, ay Padre, y voy a decirte una palabra, no hay nadie más interesado en que usted sea feliz que Jesús, por eso espero que Dios me tome, que tome mi mente, que tome mi boca, que tome todo mi cuerpo en esta tarde, para que usted pueda escuchar la palabra del Señor, me pedía el pastor que ministrar una palabra acerca de lo que estamos haciendo en estos días, para poner solidez y base, a que lo que hacemos no lo hacemos por administraciones, ni por movimientos, sino lo hacemos porque así lo requiere la palabra. Amén. Voy a tomar una palabra que espero que les haga bien, podríamos tomar de referencia para la oración a Daniel, podríamos tomar de referencia a tantísimos hombres que han invertido tiempo en la oración, pero creo que nuestra referencia debe de ser Jesús, el Padre, Él es nuestra referencia. Yo voy a tomar un texto corto, pero espero que hoy nos pueda hacer bien. En el capítulo 8 del libro de Juan, al empezar, encabezando este texto, dice así la palabra del Señor, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El tema que vamos a estar trayendo es subiendo al monte de los olivos. Primero tengo que deducir que como todos saben, ahí está mejor nada. La Biblia no está escrita cronológicamente, es decir, el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, a lo mejor no tiene nada que ver con el capítulo 8, ni aconteció en lo siguiente, sino que está escrito simple y llanamente y hay a veces que de alguna forma necesitamos un puzzle para poder encajar todos los textos. Este texto es lo que le sigue al capítulo 14 y verso 23 del Evangelio según San Marcos y dice la palabra del Señor así, despedida la multitud se fue al monte solo a orar. Claro, para llegar hasta esta despedida de multitud les diré qué aconteció anteriormente. Ustedes saben que se estaba celebrando una asamblea, que Jesús llevaba tres días ministrando y que ahora la multitud que está allí, uno de ellos se levanta y le dice ten compasión de ellos, llevas tres días sin comer. Jesús le mira diciéndole que no tienen necesidad de marcharse. Ustedes saben que le presentan la merienda de uno de los jóvenes y ustedes saben que la multitud empieza a juntarse en grupos y a acostarse sobre aquel lugar y aquel césped que se encontraban. Y como todos saben, el Señor elevó una oración y empezó a multiplicar el alimento. Empezaron a comer y cuando ya estaban saciados de tres días de ministrar, de ver milagros, de ver a Jesús predicando y de haber comido, Jesús empieza a despedir a la gente. Este despedir a la gente quiero verlo de esta forma. Es que Jesús empezaba a visitar a cada persona de las que habían venido. Recuerden que había cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Y empezaba, cuando acabó todo todo, a despedirles y ellos se iban para la casa. Y cuando ya no había ninguna familia para despedir, cuando ya todos se habían ido, de alguna forma cuando se habían apagado las luces, cuando se había acabado la comida, cuando se había acabado el mensaje, cuando se habían acabado la tarde de milagros, cuando ya se había acabado el telón y se había cerrado esa tarde preciosa, la Biblia enseña que cuando se ha ido todo el mundo, Jesús también se ha ido a un lugar solo. Este lugar se le conoce como el monte de los olivos. Simple y llanamente los estudios nos explican que aproximadamente era un monte donde estaba situado, está en Jerusalén. Y dicen los que estudian que aproximadamente habrá un kilómetro de altura donde se encuentra este monte de los olivos. Era un lugar donde acostumbraba Jesús a pasar la noche. Era un lugar de soledad. Era un lugar de comunión. Era un lugar de encuentro. Era un lugar, mi alma te alaba, donde Jesús pasaba la noche orando y buscando el rostro del Padre. Voy a ser directo y voy a entrar en la palabra y espero porque esta es la palabra que tengo. Yo no sé cuántos de ustedes habrán podido asistir a este culto, al culto que Jesús predicó. No sé cuántos a diario pueden acudir a un culto, donde se predica la palabra, donde comemos el manjar del cielo y alma te alaba, donde hemos visto la gloria de Dios Andrés por medio de la alabanza, donde de alguna forma ha habido cultos explosivos, pero hoy vengo a predicarles a aquellos que no se quieren ir para la casa y alma te alaba. Yo decía un día que estando predicando Jesús cuando se acabó todo, yo decía, de cinco mil no habría uno que diría, ¿y ahora qué? Yo preguntaba y decía, bueno, pero es que de todos los que han escuchado el mensaje, han comido de aquella multiplicación de alimentos, te han visto hacer milagros, no habrá uno que quiera decir, ¿y ahora qué hacemos? Bendito seas. Bendito seas. No habrá uno que quiera ir un poco más allá. Oh, gloria. El mensaje es sencillo, pero creo que sea directo para tu corazón. No habrá uno que quiera salir de la multitud diciendo, ¿y ahora qué? Después que se acaban las luces del culto, después que ya no hay cántico, después que no vamos para la casa, nos vamos a quedar simplemente con las migacas que caen de la mesa, pudiendo disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en ese lugar apartado. Hay un lugar apartado que hay mucho más de lo que usted está viviendo. Quiero creer que solamente estamos disfrutando de las migacas que caen de la mesa, en comparación a lo que Dios tiene para ti. Hay un lugar llamado el Monte de los Olivos. Ponle el apodo que quieras al Dios mío, la habitación de tu casa. Otros lo han traducido como en este tiempo, el tabernáculo. Ponle el nombre que quieras, pero haz de ese lugar un lugar de encuentro, un lugar donde pases la noche hablando con Él. ¿Saben? Tenemos un problema en el medio del tiempo en el que vivimos y es que nos hemos acostumbrado tanto a la hora de culto, a la hora de multitud, que pareciera ser que con el culto basta y por eso nos cuesta tanto cambiar. Pareciera ser que con una hora de culto nos vale y por eso nos cuesta tanto perdonar. Porque con una hora de culto comerás hoy para tener hambre mañana. Mi alma te alabas. Lo voy a repetir. Porque con una hora de culto tendrás comida hoy para tener hambre mañana. Pero quiero presentarte un lugar que excede a todo lugar de religión al Padre. Que excede a todo lugar de estancamiento. Vengo a presentarte un lugar que excede a todo lo que has vivido. Se llama intimidad. Se llama relación con el Espíritu Santo. Se llama oración. Se llama ayuno. Se llama monte. Tenemos iglesias amontonadas. Perdonadme que hable con tanta libertad porque estoy en casa. Yo sé que la palabra va a tomar su lugar ahora. Tranquilos. Esperen hoy que la palabra tome su lugar. Pero lo tengo que decir. No creen ustedes que estamos amontonados de puertos. No creen ustedes que estamos embotaos de tanta reunión. No creen ustedes que cada día, perdónenme, pareciera ser que esto nos está costando más. Si conociéramos al Dios que tenemos, dije un día, no viviríamos como vivimos. Ay Padre, vivimos en un nivel muy bajo comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Nos hemos acostumbrado a venir aquí a celebrar un culto y ir para la casa. Pero la relación de este culto es conocer a Dios de la intimidad. Que el culto te lleve a encontrarte con Jesús. Jesús es el Dios de todas las reuniones. Ay Padre. Jesús es el motivo de todas nuestras reuniones. Tenemos gente escuchando 300 mensajes al año. Unos mejores, otros superiores, visitas que nos hacen quebrantarnos. Pero tengo que decirte si solamente nos amontonamos por ver lo que pasa aquí. Pero no conocemos lo que Dios se manifiesta de intimidad. Lo estamos haciendo mal. El proyecto no es que solamente nos amontonemos aquí cuando haya cultos espectaculares. El proyecto es que conozcas al Dios de la intimidad. Quien conoce al Dios de la intimidad no se aburre. Ay Padre. Yo voy a ir diciendo palabras ya y hagan lo que quieran. Saben que tenemos cristianos aburridos. Cuando digo aburridos, digo que vienen como autorrobocizados. No levantan las manos, se sientan y se quedan a escuchar y se van para la casa. Están viviendo un evangelio tan aburrido que ellos mismos dicen cómo está la obra. La obra está mal, la iglesia está mal. Ven todo mal porque exteriorizan su estado emocional. Pero voy a decirte una palabra y ahora haga usted lo que quiera. Quien conoce al Dios de la intimidad no se aburre. Es un espectáculo diario. Es una aventura diaria. Conoce al Dios de la intimidad no se aburre. Tenemos gente montonada, obres aburridos. Que no se renuevan porque están aburridos. Sumidos en sus propias frustraciones. Te dice Dios desde este lugar sacúdete hoy. Levántate del lugar en el que duermes. Conoce al Dios del monte y habrás conocido la verdad. Mucha multitud pero se marcharon sin decirle. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos hoy quieren al Padre recibir este testigo que otros nos dejaron? Para no ser una multitud que venga como número. Sino ver un proyecto definido. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Vuelva a repetir. Usted no es multitud. No es un número. Es un proyecto definido. No será que solamente estamos llegando hasta las faldas. Como les pasó al pueblo de Dios. En Lucas capítulo 19 y verso 37 dice. Y gozosos. ¿Llegaron hasta dónde? Dice hasta las faldas del monte de los olivos. Pero hasta allí se detuvieron. Oh gloria. Se emocionaron pero hasta ahí pararon. Pero hoy no vengo a que te emociones con un culto y te pades ahí. Vengo a predicarte de que si supieras lo que se manifiesta subiendo a ese monte. Si supieras lo que se manifiesta subiendo a ese monte. Cuando hablo de subir hablo de abnegación. Cuando hablo de subir hablo de sacrificio. Sé que la oración es un sacrificio. Sé que la oración, escúchenme bien. Conquistar el terreno de la oración es doloroso. ¿Por qué? Porque hay que levantar cada día el cuchillo para matar a nuestro propio yo. Pero quien consigue conquistar la oración se ha conquistado. Llegaron danzando. Mi alma te alaba. Leandro en casa. Lucas capítulo 19 y verso 37 dice que venían. Lo voy a leer como viene para que ustedes lo escuchen bien. ¿Cómo venían? Capítulo 19. 19.37 dice la palabra del Señor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos gozando. Se comenzaban a alabar a Dios a grandes voces. Al Padre. El proyecto no es que gritemos aquí. El proyecto es que lloremos en el monte. Ay Padre. Lo voy a repetir. El proyecto no es que te emociones aquí. El proyecto es que cambies en el monte. El proyecto no es tener que hacer experimentos, espectáculos de cultos para llamar la atención. Quien conoce el monte viene aquí a adorar a Dios. Sin necesidad de hacer cultos de espectáculo. Sin necesidad que vengan gente a visitarnos. Sin necesidad que tengan que descender ángeles a remover las aguas. Quien conoce al Dios que estoy predicando. Conoce que su diario es una aventura diaria. Por esto. Te listo hoy a conquistar el monte. En ese monte de los olivos. Oh gloria. Y entramos en la palabra. De noche. Ay Padre. Cuando he leído esto me ha cautivado hermanos. La Biblia enseña que de noche, pasando la noche. En el monte. Y sigue leyendo y dice. Atención a esto. Y a la mañana siguiente. Oh gloria. Amén. Como ha pasado la noche. Orando. Y que ocurre a la mañana siguiente. Que dice la Biblia. Y sentado en el templo. Enseñaba. Ay Padre. Repito. Como ha pasado la noche. Orando. Y quien pasa la noche orando. Tiene algo que enseñarnos de día. Ay Dios mío lo voy a repetir. Pasando la noche. Orando. Cuando vino el día. Dice la Biblia. Y se enseñaba. Y se sentaba. Y enseñaba la multitud. Me encanta saber. Que los que conquistan la noche. Tienen algo que decir de mañana. Yo no sé si hoy usted quiere ser un portador de noticias frescas. No sé si hoy usted quiere ser un portador de noticias nuevas. Pero aquí va. Si usted hoy quiere trasladar a esos lugares. Es hora de pasar la noche. La noche visitando ese lugar de comunión. Tengo una palabra de Dios para los siervos que ministramos. Y con libertad lo voy a predicar. Para los más ancianos como padres. Y para los jóvenes como hermanos. Tengo esta palabra. Para que goce. Usted cada día. De una guaza de pan o de una barra de pan. Dale fuerza a esto. Cada día en su mesa. Mientras usted duerme. Hay unos panaderos que no duermen. Si. Para que usted cada día. Va a la barra de pan. A la panadería. Y compra una barra de pan. ¿Saben por qué? Porque ha habido panaderos que no duermen esa noche. Que se tiene que hacer el trabajo por la noche. Mi alma te alaba. Me encanta saber que los que trabajan de noche. Tienen pan para repartir por la mañana. Mi alma te alaba. Entremos en la comunión. Entremos en el espíritu. Subamos al monte. Siervos de Dios. Para tener un trozo de pan a diario. Saben que el maná se pudría. Perdonen por esta presión. Del día siguiente estaba mohoso. El pueblo no podía comer. Tenía que a diario descender el maná. Perdonen por esta expresión. Pero a diario. Necesitamos renovarnos. Renovarnos. El pueblo no puede comer pan mohoso. Pan antiguo. Pan caducado. Necesitamos la palabra de Dios que descienda. Padre. ¡Alguien puede decirme! ¡Alguien puede decirme! ¡Un pan duro! La iglesia no se merece un pan duro. Padre, un pan sencillo pero nuevo, fresco. ¡Ay Dios mío! Renovado. ¡Ay Padre! Sencillo, que no te estoy diciendo ahora de una guaza de pan gallega. Que no todos tenemos una guaza de pan, pero lo que tenemos es que lo traigamos. ¡Ay Padre! Con la renovación de su espíritu. Y el pueblo lo come gozando. ¡Benditos los héroes como Gedeón! Se le presenta Dios a Gedeón y le dice, Andrés, fíjate esta expresión. Le dice Dios a Gedeón. Gedeón, esforzado y valiente. ¡Gloria! Gedeón me lo imagino diciendo, estás equivocado. Que yo no he matado a nadie. Que yo no he ido a la guerra nunca. ¿Por qué me conoces como esforzado y valiente? Si yo no me he pegado con nadie. Pero es que tus acciones te delatan. Hay quien no mataba a nadie, pero se ve con la valentía. Se ve de lejos. Mi alma te alaba. Y a Gedeón le mira y dice, eres esforzado y valiente. ¿Por qué? Muy fácil. Porque saben que para que Gedeón tuviera trigo en su casa, su trabajo era de noche. Amén, amén, amén. Ay, madre. No digan nada, es igual. Cuando yo vi esto me emocionaba. Gedeón no trabajaba de día porque por el día les veía. Venían los de Madian y los Madianitas y venían a quitar la cosecha. Pero había un Gedeón que mientras todos dormían escondidos en cueva, él estaba por la noche recogiendo trigo. ¡Aleluya! ¡Ay, padre! En la noche recogiendo trigo mientras todos duermen. ¡Claro! Los demás casas estaban muertos de hambre. Él todavía tenía trigo aún en tiempo de escasez. ¿Por qué? Porque mientras todos dormían, Gedeón recogía trigo de noche. ¡Aleluya! Iglesia de Ocharcoa, así te dice Dios en esta tarde. Quien quiera cosechar en medio de la noche en que vivimos, en medio de la frialdad en la que vivimos, en medio de esta crisis que estamos viviendo globalmente y mundialmente, quien quiera sacar provecho, despiértate en la noche, conquístate en la oración. Tiene Dios más gloria de la que has visto. No sé si alguien se cree esto, pero escucha, todavía no has predicado el mejor mensaje. Andrés, todavía no hemos cantado el mejor coro. ¡Hay más gloria de Dios para ti, para ti, para ti! ¡Hay más gloria de Dios! ¡Claro que sí! Solamente necesita Dios héroes y heroínas. ¡Ayúdame él! ¡Hiluria! ¡Aleluya! Necesita Dios gente que se moleste. Mi alma te alaba. No podemos vivir, perdónenme, esperando un movimiento. La iglesia no es movilizada, en movimientos. La iglesia es direccionada. La iglesia no puede ser movida, en movimientos. Perdonarme, discúlpenme que lo diga. La iglesia no puede estar dependiendo de siete días de oración. La iglesia tiene que ser una fuente de oración, perteneva y alma te alaba. La gente no puede dejar de orar. Estamos en un tiempo, miren, hay gente que predica y dice que no te falta tanto orar. Y yo voy a decir unas palabras que siento en mi corazón. ¿Saben por qué oro? Lo voy a confesar aunque estén grabando. Pocas veces he orado para que Dios me use, o creo no haber orado. Porque, perdónenme por lo tengo que decir, ore o no, el Señor va a hacer su voluntad. No necesita de mi oración para que Dios me use. Dios usará por la misericordia que Él tiene y por la necesidad de su pueblo. Pero me conozco tanto. Ese que ministra se conoce tanto, que no oro para nadie, ni por nadie. Oro porque me conozco. Y si verdaderamente te conoces, por eso debes de orar. Solamente con esa razón sería suficiente para que viviéramos una vida de oración. Amén, Amén. Porque nos conocemos. Amén. Y alaba. Perdonen por esta presión porque todavía se siguen levantando cosas extrañas. Perdonenme por esta palabra, que todavía no somos tan buenos como creemos. Que todavía nos seguimos sorprendiendo del yo que tenemos dentro. Pero es por medio de la oración de Antonio que estamos dóciles al Espíritu Santo. No se predica igual, ahora sí lo digo. No para ser usado, sino simplemente en tu persona. Para ser sellado, que es diferente a ser usado. El que es usado puede ser usado en una tarde, pero el que está sellado con el Espíritu Santo puede estar siendo usado diariamente. Tengo que decir que una expresión, quien conoce el manjal que se manifiesta en oculto, no necesita un culto, no necesita una reunión, no necesita un ayuno establecido. Quien conoce la oración, ha conocido la vida. ¿Están ustedes bien? Amén. Vamos a entrar en la red de la final. Aquí va. Jesús toma tres de sus discípulos y se los lleva a otro monte, llamado el monte de la transfiguración. ¿Saben qué ocurre en el monte de la transfiguración? La palabra del Señor dice que Jesús, literalmente, literal, dice la Biblia que Jesús ha empezado a transformarse. Lo que dice en el texto original, simple y llanamente, es lo siguiente. Que Jesús dejó que Jesús dejó que saliera de él un poquito de la Deidad de Dios y por eso se transformó y alma te alaba. Para que ustedes me entiendan. Para que ustedes me entiendan, simple y llanamente, dejó que su rostro, ay Padre, resplandecía. Empezó a transfigurarse por todo lo que tenía dentro. Pedro, Pedro lo ha visto y ha dicho, hagamos tres entramadas, Señor. Tres chabolas, nuestro tiempo para que entiendan, hagamos tres chabolas, una pa' ti, otra pa' Elías y otra pa' Moisés y nos quedamos aquí a vivir. Ay Padre. Y ya no nos vamos ya aquí. ¿Saben qué le estaba diciendo, Pedro? ¿Para qué vamos a bajar ya? Si lo tenemos todo aquí. ¡Aleluya! ¡Ay Padre! Y yo un día le preguntaba a Pedro y le decía, bueno, pero si en el pueblo, en tremendo de la multitud, lo has visto sanar. Si lo has visto resucitar a muertos. Si has visto cómo daba vista a los ciegos. Si has visto cómo desataba la lengua a los budos. Has visto la multiplicación, las he escuchado predicar. Y yo le preguntaba a Pedro, ¿qué has visto en el monte que te llame mucho más la atención que lo que has visto en la llanura? Y Pedro me contestó diciendo, fácil. Es que en la llanura le veo lo que Él hace. Pero en el monte me ha enseñado lo que Él es. ¡Aleluya! ¡Ay Padre! Y si es bueno predicando, mejor es por dentro lo que Él es. ¡Aleluya! Es más grande aquí lo que se está manifestando en el secreto de este monte que todo lo que le he visto hacer. Por eso prefiero quedarme aquí. Yo ya no quiero bajar abajo. Quiero quedarme aquí porque lo que estoy viendo es superior. ¡Aleluya! Dios es tan grande que te está llamando a que descubras lo superior de Dios. ¡Amén! ¡Ay Dios mío! ¿Y cómo lo vas a descubrir? Lo vas a descubrir si conquistas la nación. Ayer me impactaba algo que estuve estudiando cerca de un hombre llamado David Breiner. Me cautivó el Señor ayer. Estando estudiando es la vida de este joven. Un joven que empezó a estudiar para ser ministerio. Pero ¿saben? Lo tiraron de la facultad. No le dieron el título. En aquellos entonces, era aproximadamente sobre el 1740, era necesario el título de la universidad para poder predicar. Este dice que no se lo dieron nunca. Pero sintió el llamado de ir a predicar y empezó a predicar a la gente que estaba en Nueva Jersey, a los indios que estaban allí. Este dice que empezando a predicar, ¿saben cómo empezaba a predicar? Esto es terrible. Decía David Breiner, antes de predicar la palabra, me iba a una casa que no conocía. Tocaba la puerta y lo primero que decía, por favor, ¿me podéis dejar un rincón para orar? La gente me quedaba mirando y ellos decían, ¿qué es lo que dices? Que necesito un rincón, por favor, mira. Vengo de otra ciudad, no tengo lugar para orar. A ver si me puedes dejar un rincón. Yo no molesto nada. Solamente estaré orando y vosotros haced lo que queráis. Se quedaban sorprendidos, le dejaban ese rincón. Dice esta historia contada por Jonathan Edward, quien fue al final de sus días su propio suegro. Contaba Jonathan Edward diciendo, cuando David Breiner entraba en las casas y se ponía en un rincón a orar, faltaban tres palabras seguidas para que toda la casa cayera fulminada a los pies de Jesucristo. Así, casa por casa, orando, les iba presentando la palabra del Evangelio. Ha conmovido naciones con una oración. Decía Jonathan Edward, es imposible que todo ministerio necesita dos cosas para ministrar. Primero la santa palabra Biblia de Dios y después la vida completa de David Breiner. Porque es una inyección de fe cómo se puede conseguir las cosas orando. El que ahora consigue abrir el cielo, lo creo. El que ahora consigue ver cosas que nadie puede ver. Decía este, me echaron de la facultad pero yo seguí orando. ¿Y saben cómo terminó sus días? Murió muy joven. Pero ¿saben qué decía David Breiner? Aunque nunca me dieron el título de lo que soy. La oración fue el mayor de mis avales. ¡Amén! Y en hora no necesita estudios bíblicos para que el cielo desvienta. Y si hago de David Breiner, como que conmocionó en mundos sin estudios. ¿Cómo no hablar de los héroes que nos han precedido? Estos héroes que están en el cielo, que terminaron sus días sin apenas saber leer en la tierra. Estoy hablando de estos verdaderos apóstoles que nacieron de finalencia, aunque nunca se lo reconocieron. Aunque nunca tuvimos la gallardía de reconocerlo. Pero hoy estamos llorando por ellos. Estos héroes que han conmovido naciones sin tener letra. Me contaban algo cuando yo llegaba a Portugal. Coincidí simplemente, coincidí con el aniversario de una de las primeras iglesias de allí. Me invitaron por el aniversario. Y cuando subió el más de los ancianos, el primero que se encontró con el Evangelio en esa casa. Y fue el primero que levantó nuestro querido apóstol Emiliano. Y me decía, ¿sabe cómo llegó aquí Emiliano? Digo, no. Dice, llegó en un tren. Se montó en un tren. Y paró en Lisboa porque era la última parada. No sabía dónde iba porque no sabía de dónde. Bajó de aquel tren y dice que se puso seis meses en una chabola. Se hizo una chabola en el monte y empezó a orar por seis meses. Donde no había nadie. Dicen aquellos que no encontraba gitanos. Hay quien ha creído que solamente el apóstol Emiliano había conmocionado al pueblo gitano. Pero escucha esto que ya... Escuchen ahora que esto es para gozar. Cuando yo escuché esto me paralicé, lloré. Porque, ¿saben? A los seis meses, al no encontrar a nadie, al no encontrar a nadie, ningún gitano encontró. ¿Sabe qué hizo? Dijo, bueno, pues voy a ir a la ciudad. Visitó Lisboa y estaban en una plaza. Y él vio a una mujer que estaba en silla de ruedas. Se acercó y le dijo, ¿quiere ser sana? Y esta mujer no la entendía porque era portugués y se lo entendía. Empezaba a borotar y a gritarle de las manos. Como no la escuchaba, ¿sabe lo que hizo? La cogió de las manos, la levantó y la paseó por toda la parte. A día de hoy, las iglesias de asambleas de Dios de Portugal todavía le reconocen como el mayor de los revolucionarios que fue allí. Porque ese mismo día, una iglesia, que lo cuentan ellos, que en su historia lo cuentan, que era una iglesia de 30 o 40 personas, ese día se convirtieron más de 300 personas paisanas, que él mismo las llevó a asambleas de Dios. Le querían allí decir que se quedaran. ¿Sabe lo que dijo él? No, perdonadme. Yo no he venido a predicar a vuestro pueblo. He venido a encontrarme, llevarme donde gitanos. Y este predicador de asambleas dijo, vale, vente que esta tarde vas a predicar a los gitanos. Predicó el primer mensaje. ¿Qué gloria no cayó en ese culto, hermanos míos, que estuvieron por más de tres días y nadie se movía? Ministrando tres días. Solamente dice que le dejaban como media hora, 40 minutos, porque tenía que caer desplomado. Y se paraba durmiendo como 30 minutos. Se despertaba otra vez y seguía ministrando y predicándoles la palabra. Venía gente, gente venía. Uno de los testimonios que tiene es que una propia que hoy es su nuera, estaba quedada en silla de ruedas paralizada. Pero Dios le usó para que se levantara. Estoy hablando que a veces nos encontramos entre la espada y la pared y no vemos más allá de lo que estamos viendo. Porque al pueblo le falta la oración. Pero escúchenme bien. Si conquistamos la oración, se puede reactivar ese tiempo. Lo creo, lo creo. Creo que podemos reactivar ese tiempo, hermanos. Lo predico porque lo creo. Creo que podemos seguir viendo vinagros. Aleluya. Lo creo por fe que podemos seguir viendo la manifestación de la fe. Y nos sabemos que ahora sí, señor, creemos, lo creemos. Entramos en la oración, mi padre. A gloria. Los que oran a lo mejor no cantan muy bien. Pero viven muy bien. Aleluya. A lo mejor lo que oran no predican muy bien, Carlos. Pero viven tan bien que es más grande lo que viven que lo que dicen. Por eso tienen tanto peso. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Los amigos de Dios son aquellos que pasan horas con Él. Que no nos engañe nadie. Perdóname. Que no nos engañe nadie. Volvamos a la oración para ver el poder de Dios tatuando. Me dan un minuto y termino con esto. Conquistémonos en la oración porque la oración te prepara. Aleluya. Aleluya. Este es otro apartado, no me voy a dar tiempo. Pero tengo que decirlo. No solamente tendrás que decir algo de mañana. Sino que será la antesala. La oración es la antesala de lo que viene. Pero ustedes saben lo que se manifestó en el monte de los olivos. Ay Dios mío, lo tengo que decir. Discúlpenme, le robo cinco minutos. Es que no me puedo ir de ese lugar sin decirlo. ¿Saben lo que se hizo allí en aquel lugar? En el monte de los olivos. Dimas visitaba todas las noches. Pero ¿saben qué se construyó allí? A cien metros del monte de los olivos. El Gersemani. Gersemani se encuentra dentro del monte de los olivos. Es un pequeño huerto que se está situado simplemente a cien metros de este monte. Ay Padre. Esto me avala decir. Que la oración del monte de los olivos te prepara para aguantar el... Ay Padre. La presión de lo que viene en el Gersemani. Aleluya. Por eso sin oración no puede ser procesado. El proceso te rompe. Por eso cuanta más presión venga para tu casa. No disminuyan la oración. Todo lo contrario. Eleva el tiempo de oración. Porque a más presión, más oración. El Gersemani es lo que te prepara. Colonia. Perdonarme. En el monte de los olivos te irá preparando la oración. ¿Para qué? Para que te adelantes en el proyecto. ¿Saben lo que la palabra Gersemani quiere decir? ¿Cómo no lo van a saber? Es la rueda de aceite. Mi alma te alaba. La prensa de aceite. Ay Dios mío. Tras el rugido de la prensa de aceite. Era el lugar donde rugía. ¿Por qué rugía? Porque toda la oliva iba cayendo allí para que desprendieran el aceite. Pero había un momento que había un clic que todo lo paraba. Había un momento que había un ruido que paraba todo. Los que estudian esto decían que es indiscutible. Que no. Que el que tiene que entender y se prepara para esto lo escucha. Es un clic. Es un momento. Que suena despacio pero todo el mundo se para. ¿Saben por qué? Porque esto quiere decir que la maquinaria ha contraído tanto que ha chocado con el hueso de la oliva. La opresión tan fuerte que dentro del hueso hay un aceite. Que es superior que cae una gota de aceite. Por eso cuando hay ese sonido todo el mundo se para para recoger esa gota. Porque esa gota es la excelencia de la oliva. ¡Oh gloria! Yo no sé por qué digo esto pero Dios sí lo sabe. No sé si está haciendo tanto ruido tu casa. Que te están prestando en la prensa de aceite. Y a lo mejor hay mucho ruido pero escucha. La oración se va a detener cuando consiga Dios sacar lo mejor de ti. Dios no te está procesando para romperte. Te está hundiendo para lanzarte. ¡Ay Padre! Yo no sé cuánto se cree esto. Pero Dios no te está trabajando para romperte. Te está tratando para sacar lo mejor de ti. La oración saca lo mejor de ti. La oración y la comunión saca lo mejor de ti. ¡Ay Padre! Voy a decir una palabra. La oración es el mayor antiroto a las depresiones. ¡Ay Dios mío! La oración te saca de la frustración. Porque la vida te mostrará lo que tú eres. Pero la oración te mostrará lo que Dios puede hacer en ti. Por eso charruado que me escuches te animo. Conquista la oración. ¡Que nadie robe el tiempo de la oración! ¡La oración es irreemplazable, hermano! ¡Se puede reemplazar los coros que no reemplacen los ministerios! ¡Que no reemplacen las visitas! ¡Que no reemplacen las visitas! ¡Que no reemplacen a la oración! ¡Aleluya! ¡Ay Padre! ¡Nunca visitó tanto Dios! ¡Ay Padre! ¡Nunca vio tanta gloria! Estábamos comiendo esta mañana Algunos ministerios Y hablaba de los tiempos pasados Cuando este que hoy os viniste lo había nacido Cuando estaba en el plan de Dios y en su mente ¡Cuánta gloria vio charcuada! ¡Ay Padre! ¿Por qué vio tanta gloria charcuada? ¡Perdónenme! ¿Por qué había tanta abundancia de amor? Porque se oraba Porque necesitas para amar orar Si no oras no amas Perdónenme Sin oración no hay amor Sin oración no hay nada Necesitas la oración para amar Y por eso se contaba la vieja historia De aquellos coros que se cantaban Con una triste guitarra de tres cuerdas Pero que la gloria de Dios descendía Predicadores que ministraban con de nuevo Porque vivían en la oración La oración ¡Ay Padre! Es el atuendo que hemos perdido Que hay que ir a buscarlo ¡Amén! Nada, no digan nada La oración es lo que hemos perdido Mira, se puede perder facultades cantando Se puede perder facultades Se pueden perder facultades como lo que somos Que mientras vayamos creciendo Y envejeciendo Pues este cuerpo pierde facultades Pero hay algo que no puedes perder Y es la oración La oración no se puede perder La oración es la fuente de poder Decían hace un minuto El dios Jesús en la L Para ver el poder manifestado Necesitamos orar ¡Amén! ¡Gloria! Te adoramos Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y estaba allí solo Termino con esto A veces Dios te está quitando la gente Que tiene a tu lado Porque quiere encontrarte contigo a solas ¡Gloria a Dios! Dios te está quitando amigos Para que te encuentres con él a solas Dios te está desplazando Te está quitando amistades Te está dejando solo Y está viviendo Si estoy solo Si no tengo a nadie Pero es el proyecto Es lo que necesitas Encontrarte solo Para que en medio de la soledad Te acuerdes de que hay alguien Que está deseando charlar contigo Ay, Padre Que está deseando tener una comunión contigo Cuando Dios me dé la oportunidad Que no me ha acordado Que no era de Dios Porque era de Dios esta palabra No me he acordado de predicaros Otro mensaje Hombre Otro día lo predico Pero miren Escúchenme bien Hay quien ha creído Que el yo estoy en la puerta Y llamo del capítulo 3 Y verso 20 Del libro de Apocalipsis Era para los que están fuera Y no No es un texto Para llamar la atención A los que están fuera Es un texto Que está predicando A una iglesia Llamada la Odisea No es para inconversos Es para una iglesia Una iglesia Que se ha convertido Multitud Y tanta gente Ha metido dentro Que ha dejado a Jesús fuera Una iglesia Que ha metido A tanta gente A tanta gente Que ha dejado a Jesús fuera Y ahora Todo el mundo diciendo Estamos aquí ¡Ay que multitud somos! Fíjense Que ellos mismos dicen Señor Que somos ricos Y Dios le habla A través del ángel Y le dice Tú dices que eres rica Pero eres pobre Porque habrás enriquecido En lo que tú ves Crees que la multitud De tal riqueza Pero Dios no viene A buscar multitudes Viene a buscar Encuentros personales Yo estoy a la puerta Yo no sé si hoy Querrán escuchar Ese doctor Que está golpeando Diario en tu casa Que está golpeando En tu corazón Diciendo Déjame entrar Que habéis crecido En espectáculo En gente En ministerio Ay Padre En ministerios Obra Iglesia Evangélica En Filadelfia Habéis crecido tanto Que me habéis olvidado En la puerta Pero yo sigo amándoos Quiero tocar Y trastocar La puerta De vuestro corazón Habrá un héroe Que quiera hoy decir ¡Posa! ¡Posa! Y quedará contigo Y tú con él Y él te mostrará Lo grande que tiene Para ti Así ha dicho El Espíritu de Dios ¡Aplausos!